...y la cinco de la tarde, donde una de nuestras compañeras completa tres horas de huelga de hambre. Nos sumamos otros tres compañeros y compañeras a la huelga de hambre por la matrícula cero ya. Para las instituciones públicas, superiores, Universidad de Antioquia, Politécnico, San Luis Gonzalo, Cabo y Tecnológico de Antioquia. Exigimos que la Administración de la Universidad de Antioquia nos diera las garantías para ingresar al campus e instalar esta huelga. Y exigimos a los gobiernos locales, departamentales y nacionales que reivindican sus recursos para la matrícula cero de todo el estudiantado. La gratuidad de la educación es un derecho. Tenemos nuestras universidades e instituciones públicas superiores, gratuitas y encaminadas. ¡Resistente!